Micheloud Ultra, toma número 3 ¿Te imaginas que sos deportista y te gustan algunas bebidas alcohólicas? Y tenés algo que supuestamente está permitido dentro de tu dieta de alta performance ¿Puede ser posible que uno pueda entrenar y tomar bebidas alcohólicas? Bueno, se supone que en la realidad no, pero hay algunas versiones de productos como la que tenemos hoy en esta cata que se supone que están permitidas para ese consumo En nuestro país hay pocas versiones de cervezas que estén pensadas para deportistas más allá de las hard celtzers que todavía no hemos analizado en el canal Y hoy nos vamos a probar esta versión que, por supuesto, está fabricada en Argentina no está elaborada en Estados Unidos que es la versión original de la Micheloud Ultra que tiene supuestamente 91 calorías nada más que 4 grados de alcohol y está siendo la bomba en los Estados Unidos de hecho es la segunda cerveza más consumida en tierras americanas auspiciante, exclusivo de hecho es la primer cerveza que auspicia la NBA y que desde el 2018 también ha hecho aportes en la NFL ¿Será rica? ¿Estarán los americanos ante una avanzada de un producto que puede ser bajo en contenido alcohólico y además que nos permita entrenar sin culpa? Vamos a buscar la copa de cata y lo analizamos Sí, 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 está claro que nosotros no somos los que entrenamos en alta performance Entrenamos nuestro paladar y nuestra nariz para otro objetivo en la vida pero bueno, supongamos que quien mira el canal también hace deporte de alta competencia por eso catamos este producto Mientras la abrimos te cuento que la Michelob es una cerveza que nació en Bélgica a finales del siglo XIX y que bueno, llegó a Estados Unidos en el siglo XX y que desde el 2002 pertenece al grupo Inver Bueno, evidentemente no había mucho gas en nuestra lata porque bueno, la espuma está prácticamente inexistente le vamos a quitar un poquito la transpiración de la copa para verle el color podríamos hablar de un amarillo pálido muy poco expresivo bastante suave de burbujas, de espuma mejor dicho no podemos hablar evidentemente hubo algún tipo de pérdida porque no hay espuma tradicional de cerveza Bueno, mi aroma me sorprendió hay una nota bastante marcada a Malta en mi prejuicio imaginé que iba a ser una cerveza aguada al menos en aroma está presente hay una nota a lúpulo perdón, a lúpulo no a Malta bastante definida y nada más solamente eso vamos a oxigenar apenas un sutil a ver si larga algunos aromas más podríamos hablar como una nota cítrica pequeñita, chiquitita sobre el final muy poco perceptible pero está bueno en boca la burbuja que no estaba presente en formato de espuma está en el líquido es fina pero bastante punzante es como esa gaseosa finamente gasificada que la burbuja es chiquitita pero que es punzante con esto te estoy diciendo no parece una burbuja de un fermento de un vino espumante por ejemplo sino tal vez de algo que estuvo carbonatado con una sutil burbuja bastante punzante en la boca si me decís que es bajas calorías te creo porque el sabor a cerveza es como muy sutil en una escala de 1 en 10 sabor a cerveza hay 2 3 como máximo es decir parece un agua con gas con un leve sabor a malta incluso la potencia de alcohol es como que está bastante imperceptible si me la hubieras dado a ciegas te hubiera dicho que era una cerveza sin alcohol pero sin el sabor a cerveza prácticamente para cerrar este video donde catamos la cerveza de la NBA la que auspició el midtime del 2018 de la NFL en lo personal si te gusta la birra nunca te vas a comprar algo así no sé cuándo tomaría algo de esta forma porque para tener este sabor pido un agua directamente y no tengo calorías y me hidrato también me pude hidratar con esto porque evidentemente tenés un 90 y pico por ciento de agua en la composición pero la verdad que si esto es la cerveza a los deportistas qué lástima ser deportista perdón nos vemos en otro video copa en manos analizando algo como en este caso salud Abonpo a l en en en